El proyecto es facilitar a los ciudadanos con menos recursos económicos, facilitarles el acceso a la práctica deportiva dirigida por profesionales. Cuenta con una partida presupuestaria de 90.000 euros y esta iniciativa tiene por objeto, fundamentalmente, como decía el alcalde, luchar contra la desigualdad, utilizando en este momento una herramienta universal, que es fundamentalmente la práctica físico-deportiva. El bono social-deportivo que se pone en marcha esta semana está pensado para dar cobertura a niños, niñas, pero también adultos. Queremos llegar a cerca de un millar de beneficiarios con este bono social-deportivo. El ayuntamiento, con esta medida, se compromete a pagar el 100% de la práctica deportiva durante el año en curso del presupuesto municipal y lo hará para aquellas unidades familiares con dificultades económicas, tanto las que se benefician ya por los servicios sociales como las personas o unidades familiares que, no estando bajo el paraguas de los servicios sociales, quieran solicitar esta ayuda. Dos elementos fundamentales hay que cumplir para poder acceder a esta ayuda, que es estar empadronado en la ciudad y no cobrar más de 2,5 veces el código IPREN, que al mes está en torno a los 500 euros. Dos elementos fundamentales hay que cumplir para poder acceder a la ciudad y no cobrar más de 2,5 veces el código IPREN.